Plata en Apex Legends es básicamente Bronze Parte 2, mismo nivel de dificultad, o sea, demasiado fácil, mismos compañeros, pero un nivel bajo en cuanto a cómo se juega un Battle Royale, y generalmente en estos rangos es divertido jugar, ya que el costo por partida, aunque sí aumenta, obviamente en comparación con Bronze, casi no se nota si juegas relativamente bien. En mi paso por plata me he dado cuenta que este rango sirve mucho para probar nuevas cosas, como armas y o leyendas que necesites o quieras mejorar, además de que también sirve para cumplir los desafíos del pase de batalla, como sobrevivir a un número de ciertos cierres de anillo, leer balizas o, bueno, obviamente, consolas de anillo, y reanimar o revivir compañeros, o craftear sus banners incluso. Esto lo digo porque hacer este tipo de retos en pública llega a ser más tardado, no difícil, pero más tardado, porque apenas va cerrando el anillo 2, por ejemplo, y ya solo te dan 3 teams, entonces, si nada más sobrevives 1 o 2 anillos, pues vas a tardar mucho más. O si le derriba a tu compañero, por ejemplo, este mismo se sale al instante, y por ende no puedes hacer los desafíos de reanimar, revivir o craftear su ban, entonces, pues es algo que en rankings, por ejemplo, aunque sea en el rango más bajo, te obligan a hacerlo, porque obviamente te penalizan. Incluso hay gente que se sale con la penalización, pero pues es otra cosa, al final de cuentas, ellos terminan más perjudicados de lo que tú a ti. Mis recomendaciones son las mismas exactas que en bronce, y obviamente que en rookie. Joda con las leyendas que más quieras, realmente no hay un meta en estos rangos, o sea, sí que existe un meta actualmente en la temporada, con ciertas leyendas y ciertas armas, pero realmente en estos rangos no los necesitas, aquí podrías ir con rampart y jugar P20 Mozambique y ganarla con 20 kills, porque realmente es muy fácil. Digo, no lo he hecho yo, ¿verdad? Pero estoy seguro de que alguien lo puede hacer. Y obviamente eso en Predator, pues no es tan fácil. Básicamente lo que quiero decir es que juega con la leyenda que quieras, juega con las armas que quieras, e incluso puedes jugar más solo, más a tu ritmo, y más a ir por kills, ya que aquí ganas más de lo que pierdes. Realmente aquí importan más las kills. En otros rangos ya empezará a importar más el placement, o sea, el posicionamiento en cuanto a top, pero aquí no tanto. Al final de cuentas, pues obviamente entre mayor rango, mayor dificultad, y en plata no hay nada de dificultad. Sin más que llegar, este fue mi paso por plata, fue muy rápido, como he dicho anteriormente, estos rangos es muy fácil, entonces realmente con unas 10 partidas ya básicamente estaba subiendo. Totalmente ya estoy en oro, a un paso de platino, y les contaré después cómo fue con eso. Sin más que decir, nos vemos en otro video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!